Una desesperante situación es la que enfrentan actualmente habitantes de 40 comunidades ejidales del municipio de Altamira, al no tener posibilidades de efectuar la siembra de sus cultivos, que representan su principal fuente de ingreso. El presidente de la Confederación Nacional Campesina en Altamira dijo que actualmente la situación en el sector rural es alarmante, donde desde el mes de octubre no ha llovido y esto ocasiona que no puedan sembrar. Llevamos ya casi medio año sin que haya precipitaciones pluviales, esto originado que no se haya podido establecer ninguna especie de cultivo en este ciclo que nosotros le denominamos otoño-invierno y que el cultivo dominante en nuestra zona es el sorgo. Manifiestan que de continuar la sequía, los productores no podrán sembrar en el próximo ciclo primavera-verano, debido a que no cuentan con los recursos económicos para invertir. De ahí que requieren apoyo urgente del gobierno para evitar que se agrave la situación de las familias que viven en el campo. Los apoyos que deberíamos estar ya recibiendo por parte de la federación no han llegado, desafortunadamente, como siempre, llegan y cuando llegan, llegan ya al último. Los créditos que por la cual nosotros hemos hecho muchas gestiones y peticiones, no se han podido establecer créditos blandos y oportunos para que la gente tenga el recurso en tiempo y forma y poder hacer los trabajos necesarios. Por ahora, solo existe confianza de que las condiciones del clima sean favorables para poder sembrar en el próximo ciclo agrícola, ya que por ahora son 40 las comunidades ejidales de Altamira las que atraviesan por una crítica situación. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.